Música Hermano Puertas, ¿puede un creyente tener amistades con mundanos? Bueno, Jesucristo fue criticado por los fariseos, lo llamaban amigo de los pecadores, amigo de los mundanos, de las rameras. Jesucristo es el amigo de todos, no todos son amigos de Jesucristo. Valdría la pena que entre tantos amigos que usted tiene, les predique el Evangelio, pero que sobre todo se amiste con el Señor Jesucristo.